En este momento quiero que olvides el estrés, las ansiedades y las situaciones agobiantes y vengas conmigo a un mundo de meditación, mundo de calma, mundo de tranquilidad y paz espiritual Solo quiero que te relajes, yeah Si vas por la avenida con tu ánimo en el suelo y te sientes un pez suicida que no encuentran suelos Buscas el vuelo del consuelo, te lo revelo, detente un instante y cuanto antes mira al cielo Velo, observa su belleza con delicadeza, la inmensa nada que está decorada de belleza Inmensas nubes lo besan haciendo que parezca un artístico romance en la naturaleza De ilimitados límites invitan que a las aves imites y a su lado levites Dejando atrás el estrés de la city, estás buscando paz y la ves al final del arco iris El cielo tranquiliza, te hace pensar que la luna y el sol son ojos y que tú dibujas la sonrisa Que organizas las estrellas hasta formar un mensaje que harán que todo el universo se relaje Cierra los ojos un segundo, respira profundo y vámonos lejos de este mundo Sienta tus preocupaciones y párate, a no oír mi voz, tu desativos y relájate Cierra los ojos un segundo, respira profundo y vámonos lejos de este mundo Sienta tus preocupaciones y párate, a no oír mi voz, tu desativos y relájate En ventanas y tejados a tejado, evidencias que sentencian que el cielo se ha enamorado De una mujer, todo estará mojado cuando estos desenfrenados se unan de una vez Va a llover una orquesta que toque mi fiesta, pero cuando baja y muere en cada melodía La que en las mañanas rosa mi ventana, con esa alegría y picardía que mi día relaja Y es que alcanzo mi nirvana, con cada una de tus gotas Y la ansiedad se agota, aceptando la derrota Una tras otra, las observo como caen Tan pequeñas y cuan grandes cosas traen Manantiales celestiales se forman Los cuales adornan las calles que se tornan De quietud, dejando cada vicisitud Para dormir al cuerpo y despertar al espíritu Cierra los ojos un segundo, respira profundo Y vámonos lejos de este mundo Sienta tus preocupaciones y párate Al oír mi voz, tienes a ti voz y relájate Cierra los ojos un segundo, respira profundo Y vámonos lejos de este mundo Sienta tus preocupaciones y párate Al oír mi voz, tienes a ti voz y relájate El rastro de la lluvia me conduce a este lugar Perfecto para mis penas ahogar Y dialogar en el hogar donde no responde nadie Pero está bien porque alguien me escucha y ese es el mar Siéntate a solas y siente las olas Con un sonido que ablanda hasta las gárgolas Y enárbola tu calma y tranquilidad De la manera más sencilla Dejando tus problemas en la orilla Cosquillas en mejillas por su brisa salada Sonrisas por sus mojadas heladas Meditando al son de canciones marítimas El ocaso me secuestra mientras el alba me hace víctima Y quisiera ser lupes Para nadar bien lejos Entre burbujas, corales y el reflejo de arriba Que aviva mis ganas de volar Sin que me importe el norte Intentando atravesar el horizonte Y quisiera ser lupes Para nadar bien lejos Entre burbujas, corales y el reflejo de arriba Que aviva mis ganas de nadar Sin que me importe el norte Intentando atravesar el horizonte ¡Gracias por ver!